You can be the stop and get it out Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje pa'